La acción de Gabriel Costa que ha indignado a los hinchas de Alianza Lima Las cosas en Alianza Lima están un poco tensas tras la derrota del equipo ante Sporting Cristal Las conclusiones no son para nada buenas y uno de los jugadores señalados por la hinchada es Gabriel Costa El Gabi ingresó en el segundo tiempo para buscar revertir el mercado Pero terminó siendo parte de un hecho lamentable Ojalá solo haya sido una calentura del partido El público no podía soportar que el equipo venía perdiendo y que Gabriel Costa no estaba haciendo un buen partido Desde las tribunas lo vieron en contra del futbolista y no soportó esta situación Fue así como reaccionó haciendo gestos de la hinchada Más de uno lo grabó y subió a redes sociales para buscar un tipo de sanción El futbolista seguro estaba pasando de revoluciones Pero seguro que ahora en los entrenamientos estará totalmente enfocado en conseguir una revancha Aún no se sabe si seguirá siendo parte de Alianza Lima la próxima temporada Pues su contrato termina a fin de año y sus números no son para nada alentadores No es el mismo jugador que muchos aplaudían en el fútbol peruano Yo soy Kari Y yo soy Fame Y si te gustan más videos como estos Déjanos en los comentarios